Cada mañana, ATC, en Cadena Vial. Yo solo lo he tenido un año porque tenía un piso y como me he comprado otro, no lo he podido acoplar. Entiendo. Y da pena tirarlo, ¿verdad? Es que es paro, pero entonces lo tengo ahí puesto. Venga, ya está, ya me lo has dicho. ¿Eh? Me refiero que se pueda que ya con ustedes cuando lo tenía en el mueble. No, no, le entiendo, perdone. Me refiero que el mueble que tiene usted me ha dicho que está en conjunto con lo que son las lámparas y también con... El mueble es de raíz finito, lo que está en conjunto es la lámpara con el sillón porque va en azulón. Y es bonito, ¿no? Es bonito. Yo, vamos, soy una chica... Sí, yo lo puse con mucho gusto cuando lo puse. Es muy bonito y está nuevo. Y no teníamos niños ni nada, pero está nuevecito. ¿Qué me cuentas ahora de los niños? No, porque los niños ya sabes que muchas veces... Ya, te interrumpe... Sí, la verdad es que para mí y para mi marido lo teníamos. ¿Ya empezó a quedar con usted o no, normalmente? ¿El qué? Me refiero a que la lámpara es de estas que tienen como el cono o empieza aquí ya cuando ya tiene usted ya colgada el techo. ¿Eh? Se empieza aquí ya con el conjunto usted. Sí. ¿Por qué? ¿Que por qué vende todo con el conjunto? No, me refiero a que se empieza aquí ya con el conjunto ustedes. Cuando lo decidieron... Sí, sí, lo quería yo vender así, porque si no me va a costar más venderlo, porque si me doy la mesa. Ay, qué pasta llevas encima. Perdón, es que no le estoy entendiendo nada, ¿eh? Me refiero a que cuando comprasteis al conjunto todo lo que es la lámpara con el sofá y todo... ¿Verdad que ya cuando vosotros ya lo cogisteis o normalmente ya la tienda lo tenía más o menos montado así? ¿El qué? Me refiero a que dentro de lo que es la venta que tiene usted, de lo que es todo el conjunto, la lámpara, que me parece muy interesante porque no está caro, ¿eh? Que va, y está nuevo, de verdad que te lo digo, que te lo digo gente. Yo lo tengo en la lista ya, ya está, hombre, dígame. ¿Eh? Yo lo que le quería comentar, que soy un poquito, digamos, un poco curioso en ese aspecto. Los sofá normalmente, ya sabe usted, que bueno, pues es un sitio donde se encuentra uno bastante tranquilo en casa y tal, y soy un poquito, no escrupuloso, pero sí me gusta que usted me lo confiese. ¿Han recibido ustedes mucho maltrato a la hora de, por ejemplo, como ya sabe usted que el sofá es un sitio de encuentro muy tal, de muchos gases y eso o no? Pero bueno, ¿de qué va usted, por favor? A ver, le estoy preguntando algo muy, muy, muy personal, es decir, por eso le digo que no quiero, a ver si me entiende, que huela la tela ni nada. Que de verdad que no, que, hombre, pues hemos hecho la vida que teníamos que hacer, por lo típico, 300 de tumbas, ¿sabes? Por lo que puede hacer usted en su casa. Pero discúlpeme, que a ver si me entiende. Mire, si quiero venir a verlo, me llama y yo se lo enseño y ya está. Ya, pero de aquí, por supuesto, con usted antes, ¿no? Bueno, mira, es que lo tengo que dejar porque es que tengo la comida en la luna y... Ya, un segundito, un segundito, es que ya cuando ustedes ya lo tenían o normalmente ya si voy yo con la furgoneta lo cargo. Sí, sí, con todo. ¿En qué sentido? Mire, déjeme, déjeme en paz porque ya me está cabreando, ¿vale? Adiós, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a ver, quisiera información frente a lo que es becas de movilidad. ¿Perdón, be? Becas de movilidad, de proyectos. Una consulta que le quiero comentar. ¿Es verdad que ya con ustedes o no? Tendría, perdón, es que no se le escucha bien nada. Me refiero a que es verdad que ya con ustedes. ¿Cómo? Me refiero a que es verdad que ya con ustedes dentro de lo que son las becas para la solicitud. Sí, sí, sí. ¿En qué sentido? Bueno, a ver, espero un momentito. Te paso a mi compañera Raquel y ya te explicaré. Vale, pues muy amable, ¿eh? Hola, buenos días. Vamos a ver, estoy aquí echando un vistazo sobre los proyectos referente de becas de movilidad. Quisiera comentar que es verdad que ya con ustedes dentro de lo que es la información. ¿Cómo? Que es verdad que ya con ustedes en la información que dan. Sí, o sea, a ver, yo no sé si usted ya ha consultado la página, nuestra página web. No, es que me han pasado directamente un teléfono y es que tenemos un problema hoy de línea y no sé qué pasa con... Ya, a veces les voy a consultar. Venga, ya está. ¿Cómo? Me refiero a que es verdad que ya cuando ustedes ya lo tienen o normalmente ya está la beca como sí. No, o sea, en principio sería indiferente. Debería que, por supuesto, con ustedes, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, me refiero a que por qué. ¿Por qué? ¿Por qué es con nosotros? No, me refiero a que dentro de lo que es esta inscripción sobre las becas, ¿no? Entonces, ya cuando ustedes ya sienten, digamos, que la situación que estamos dentro de lo que son las becas son generadas, o también, digamos, a la hora de la información dentro de lo que es la inscripción de este tipo de becas pueden estar relacionadas con una creación independiente que pueda estar justificada al mismo tiempo con una ingresión de un paréntesis, por ejemplo, como yo en este caso, que he estado en Inglaterra y en Estados Unidos. ¿Dentro de lo que es la creación independiente dentro del base A? Pues... no sé. Mira, es que la pregunta es demasiado compleja, ¿no? La entiendo. No se preocupe, se la voy a repetir. Me refiero que, ¿tú ya, cuando tú ya sientes que estás creando, digamos, una información dentro de la beca? Claro, nosotros lo que hacemos es, una vez que recibimos todas las convocatorias, hacemos la selección. Pero aquí, por supuesto, con los datos, ¿no? O sea, usted tiene que meter los datos. ¡Venga! ¿Qué? ¿Perdón? ¿Oiga? Mire. Atrévete con Javier Cárdenas. En cadena dial. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola. Hola. Vamos a ver, es un Pentium 2,8 GHZ, 512 MB RAM, 120 GB, HD, grabadora, lector DVD de 6 puertas de USB y puerto en alta de 9.200, ¿no? Disquera con 3,5, ¿no? ¿Cómo, cómo? Eh, perdón. No te entiendo. Me refiero que el interés de que vendías, el Pentium, se pide que ya cuando tú lo vendías, anteriormente. Que ya, que ya está vendido. Ya, pide aquí, por supuesto, con tú, con el aparato, tú, ¿no? Pues no te puedo decir, porque yo no he puesto el anuncio, le puso mi padre, así que... Pero pide aquí, por supuesto, con el Pentium, ¿no? ¿Por qué? Porque era un Pentium lo que vendía. Ya, pero se te digo. Entonces, pide aquí, por supuesto, con el USB, ¿no? ¿Cómo que presupuesto? Vamos a ver, yo vendía una torre. Ya, pues yo digo que se te quedaría con la torre tú, anteriormente. Claro, claro, siempre era una torre de estas. ¿Y por qué? Pues, pues, vamos a ver, ¿cómo lo voy a vender? Ya. ¿Sabes que ya que hemos puesto con la tarjeta, no? En disquetera de esta, ¿no? Vamos a ver, era un ordenador con ese equipamiento, que no se ha que tantas preguntas. No, bueno, es porque soy informático y... Ah, joder, digo, madre mía, digo, yo es que no sé quién me está... No, 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 simplemente vamos, es que te digo que te... Pero una consulta. ¿Tú ya tenías, digamos, el IPX4 de Windows o anteriormente ya notabas tú que estaba ahí el e-mail? ¿Qué e-mail? Me refiero, es decir, cuando conectas el 9200, que es el que le conozco yo, además, bastante bien, que es un aparato bastante fuerte, pues yo te comento que se pete aquí ya cuando vosotros estabais en Windows, normalmente, digamos, con base 6. No sé, no sé qué me estás diciendo. Me refiero, como tenía un vector de DVD con 6 puertos, ¿es aquí ya, por supuesto, con los puertos o normalmente ustedes ya tenían, digamos, forma? Vamos a ver, vamos a dejar una cosa clara. El ordenador ya está vendido, no te puedo comentar más. Te voy a pedir aquí, por supuesto, con el aparato tú, ¿no? Hasta luego. Venga, pues, vamos.